Hola, ¿desde qué hora llevas en la cola? ¿En la fila o cola? ¿Cómo lo decís? ¿En la fila? ¿Desde la una llevas en la fila? ¿Y tú? ¿Desde las dos? ¿Y vosotros? ¿Una? ¿Dos? O sea, tú llevas desde la una y tú llevas desde las dos. Tú vas detrás. ¡No te coles, hombre! Muy mal, muy mal, ¿no? Bueno. Hola. ¿A qué hora habéis llegado? Cinco y media, seis. Hola. ¿A qué hora has llegado? Cinco. Cinco. ¿A qué hora has llegado? A las cuatro. ¿A las cuatro? ¿Y tú a las cinco? Tú vas delante. ¿Se te ha colado? Hola. Hola. ¿A qué hora habéis llegado? A las cuatro y media. Cinco, cuatro. Uf, qué duro. Hola. ¿A qué hora habéis llegado? A las cinco. De la mañana. ¿De dónde venís? De Guanajuato. Hola. ¿A qué hora habéis llegado? A seis. ¿De dónde venís? Con Calco. Con Calco. Gracias por venir. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. Qué barbaridad. Hola. Bienvenidos. Campus Party México. Wow. ¡Guau! 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 Gracias.